... Bueno, una asamblea, a ver cómo sigue esto, la evaluación del paro es totalmente positiva, un acatamiento prácticamente total, total, el 100% de los afiliados, de los no afiliados un 90%, realmente se vio en la ciudad que no hubo labores prácticamente, así que tuvimos una conferencia de prensa que ustedes asistieron el día jueves, el día miércoles, perdón, donde compañeros de afuera vinieron a hablar y a apoyar el reclamo, te cuento que ayer estuve en un plenario de secretarios generales en Santa Fe, en Fiestran, donde uno de los temas puntuales fue el conflicto de Cañada de Gómez, debido a la trascendencia que él se trajo, expresé la situación contando desde el primer momento que arranca hasta la fecha, un estupor total y por parte de los distintos secretarios generales que no pueden entender cómo al momento no hubo ningún tipo de ofrecimiento o de tratar de solucionar el problema, nadie entiende cómo después de un mes de haber arrancado con estas medidas y con la notificación en la medida, no hay una propuesta por parte del Ejecutivo para destrabar la situación, enojo por parte de muchos secretarios generales que están cansados de ver a lo largo de la provincia estos manejos irregulares por parte de los Ejecutivos y cansado el manoseo de los trabajadores. Bueno, tuvimos el apoyo del 100% de los secretarios generales de la provincia, de Fiestran, que de hecho ya vienen prestando el apoyo desde el primer momento, y bueno, y ofrecimiento a acompañarnos cuando nosotros lo conseguiremos. En cuanto a ese acompañamiento, ¿se puede evaluar porque es un rumor que surgió en algún momento o se malinterpretó alguna locución de los presentes en la conferencia de prensa? Que, bueno, existiría la posibilidad de llamar a un paro provincial o de toda la Secretaría de Fiestran de los distintos municipios, o en todo caso el apoyo, la venida, la visita a la ciudad de Cañada de Gómez de algunos secretarios o integrantes de la comisión directiva. ¿Esto puede ser así? Sí, de hecho el paro ya se haya provincializado desde el momento que toma cartas en el asunto Fiestran, con medidas, con notas, eso ya implica que el paro, porque por ahí uno piensa que provincializarse quiere decir que va a ser paro todos los municipios. Claro, eso me gustaría aclarar, Marcelo. No, 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 no funciona y así tampoco nosotros queremos que así sea. El conflicto es de Cañada de Gómez y me parece que no hay que involucrar en este conflicto a gente de afuera. Pero sí le están brindándote el apoyo. Totalmente, totalmente. La decisión y la decisión de cómo seguir adelante con las medidas es del sindicato. El sindicato tiene las puertas abiertas de Fiestran para solicitar lo que sea. Inclusive algunos compañeros ofrecieron en sus propios lugares colaborar con medidas. Nosotros no nos parece que sea necesario y desde ya que tenemos el apoyo y nos ofrecieron venir a la ciudad a acompañarnos todos los secretarios generales, norte a sur, del este oeste de la provincia. Bien. Nosotros evaluaremos el avance de la negociación, si alguna vez existiera, de la medida y tomaremos en cuenta el ofrecimiento de estos secretarios. Por último, algo que nos puedas adelantar o en todo caso qué mociones se pueden llegar a presentar en la asamblea de hoy teniendo en cuenta si siguen las medidas de fuerza, si por algún momento se plantearía o no. Vos me corregirás alguna especie de tregua. ¿Qué están evaluando? Mirá, acá el tema de la suspensión de las medidas viene de la mano de una propuesta. Si no, no creo que eso suceda. Por otro lado, las medidas se toman en la asamblea. No te pueden adelantar porque hay propuestas de las más livianas hasta las más pesadas y se evalúa en la asamblea. Se trata de llevar a la gente, de bajarle la bronca a la gente porque también ayer llegaron sumarios administrativos para ocho personas. O sea que seguimos tirando nafta al fuego. Yo le diré al Intendente que directamente si se quiere empujar al empleado municipal a un paro de características mucho más fuertes, que venga y nos lo diga. Sería un poquito más honesto venir y decir, che muchachos párenme todo. No sé por qué lo necesitará porque no es la primera vez que vemos que un político incita a la violencia para después tener una excusa para hacer algunas cosas. Que venga y lo diga, no nos va a perder el tiempo. El paro lo vamos a manejar como los trabajadores y la comisión lo considere que tiene que manejarlo. Respuesta, cachetazo constantemente lo que tenemos. Bueno, ya nos ha pegado cachetazo durante 12 años, unos cuantos manos no va a hacer nada. Es decir que, para finalizar, si el escenario se sigue manteniendo de esta manera, si no hay una oferta, si no hay un principio de acuerdo a este conflicto, ¿podemos o se espera alguna medida de fuerza como un paro para la semana que viene? Probablemente, probablemente. En estas condiciones, insisto, sin ningún tipo de arreglo y con provocaciones cada vez más fuertes, bueno, como que la intendente en cualquier momento viene a emocionar el paro a ella. Porque si yo te lo explico o si yo te cuento lo que te cuento, vos qué decís, está buscando el paro. Porque nosotros hacemos dos días de paro, nos dice que somos violentos, patoteros, rompemos todo, nos hace denuncia, nos manda carta de documento, sumaría a los empleados. Sumaría a los empleados cuando eso de la rotura lo vio todo el mundo, fue muy relativo. No quiero decir que mienten constantemente porque después me toman como me mandan una carta de documento, ya después contestar la sale caro. A ellos no les sale nada, aparte tienen 22 abogados, imaginate, por lo menos que hagan carta de documento, que se pongan a hacer algo. Bueno, entonces, esto es muy sencillo, si la intendente necesita cubrir algo con un paro violento, que venga y que nos lo diga no nos va a perder el tiempo, porque si en un mes no hubo una propuesta, que cada uno saca sus conclusiones, la interés en destrabar la gran medida no está. Si vos no tenés interés en destrabar la medida y la fogoneás vos desde tu lado cada vez más, que explique o que cuente qué necesita, nosotros vamos a apoyar al intendente, que no se haga problema, venga y nos lo dice, la dejamos participar, la dejamos emocionar. Si necesita que llevara el caos a la ciudad, ella lo necesita por algún motivo, que venga y nos lo diga, que no nos haga perder mal tiempo. Esto es así de sencillo. ¡Gracias!